Gracias por preferir CNC Noticias. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, firmó un convenio con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la cooperación entre ambas entidades con el fin de lograr movilidad internacional para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas. Las sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizaron en la sede del tribunal en San José, Costa Rica, con el fin de abrir espacios de internacionalización al programa de derechos en prácticas y especializaciones. Además del convenio que se firmó para donde nosotros podamos contar con la movilidad de estudiantes y de egresados, porque también puede ser con egresados, es que la Corte sesionará aquí en Colombia más o menos en el mes de octubre, está por definirse, pero lo que sí es claro es que en 15 días más o menos estamos recibiendo el coordinador de la Corte. La idea de la UCEBA es iniciar con Derecho para abrir campo a otros programas como Comercio Internacional, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, entre otras. Sería iniciar con Derecho y posteriormente otros programas, porque es muy probable que nosotros tengamos en Ingeniería Industrial o en las demás ingenierías, en Ingeniería Ambiental, porque el término y el saludo de Costa Rica para todos es pura vida, la parte ecológica y ambiental es muy importante para ellos. Pero adicionalmente dentro del convenio, obviamente tuve la oportunidad de visitar al doctor Angelino Garzón, tuvimos la oportunidad de charlar largo rato sobre temas de universidad. Él no ha dejado de pertenecer a la universidad, además porque es un egresado honorífico de la UCEBA y la idea es que nosotros también podamos tener estudiantes que en un momento determinado puedan hacer la práctica, ahí sí para los demás programas, en la Embajada de Colombia en Costa Rica, que sería una muy buena experiencia para los estudiantes y no solamente para los de Ingeniería, sino para todos los programas. La comunidad usebista celebra este nuevo convenio que le permitirá cumplir la visión de la institución frente al componente de cooperación e internacionalización de sus programas.